No nos paramos aquí y vamos a tratar una comidita de mar. Mira los bacalaos. Adivinen, después de manejar casi dos y media, tres horas, la cueva está cerrada. Tiene pilas de letrero y dije que está cerrado. Pero hablamos con un tipo de por aquí. Él nos dijo que podíamos entrar como quiera. Ya fue un chancleta aquí. Qué bello. Cueva ventana. Dice que para atrás. Bueno, esa es la entrada. Ok, ahora sí. Siéntate en la silla para tirarte una foto. Estamos en el medio de la jungla. Aquí puede morirse alguien y nadie te ayuda. Con cuidadito, con cuidadito. Pero ese es el camino. Como si era grande. Sí, sí. Ahí me entraba. Vamos a ver si vemos un poquito de luz por ahí. Por ahí se ve. Ahí. Lo logramos, señores. Ahí lo encontramos. Mira qué belleza. La famosa cueva ventana. Mira a todos los vampiros. Bueno, no traje mi tripod porque tengo que usar la mochila de tripod. Necesitamos una bebida. Vamos a ver qué playita encontramos aquí. Hay que subir para allá. ¿Dónde están ellos? Mira. De allá que se ven los views bacanos. Esta roca tan fea. Con esta chancleta. Vamos a tirar un par de fotitos. Espérate. Mira lo que encontré. Un hoyito aquí. El que se trompiese y se cae por ahí. Qué vista. Ok, ahora vamos a tratar de bajar. Déjame ver si es que no nos matamos aquí. Este no va a estar bello. Tuve que quitarme el poloche. Demasiado calor. Mira lo mojadito. Creo que yo nunca en mi vida había sudado tanto como hoy. Fuimos al Airbnb. Nos bañamos. Y ahora salimos a la ciudad a darnos un traguito. Llegamos aquí a un barcito con una vibra bien bacana. Mira para allá. El plan de hoy. Vamos para el cañón blanco. Vamos para la selva. Tendemos los palos para caminar. Vamos a cruzar el río ahora. Cuidado Johnny. Mira aquí. Vamos a cruzar el río. Qué belleza. Caciques. Ellos tenían obuses. Los obuses. Con una pólvora. Se los ponían aquí. Y disparaban. Estamos llevando una escalera por si acaso. Bajamos la escalera. Ok. Aquí hay algo que se llama el sofá. Nos vamos a tirar un par de fotitos. El río comenzó a crecer gente. Ok. Tenemos que ir entrepar esa escalera lo más rápido posible. Exacto. Vamos para arriba. Uh. Todos estos días han estado toditos nublados. Queríamos un chín de sol pero no hay sol. Vamos a ver si mañana sale el solcito. Ya está bueno de playa. Ahora queremos una comidita. En Islote Beach. Mira para allá. Mira que pescadito. ¿Cómo que se llama esta calle? Calle de San José. Señores. Los mejores sándwiches de Puerto Rico enteros son. Míralo ahí. Sí. Después de varios días. Lluvia, lluvia, lluvia. Por fin se aclaró. Aquí tenemos los cascos listos. Por favor. Me encanta hacer la lágrima. Se aclaró. Espér Chong Wow, eso fue una experiencia ¡Qué vaina más bacana! Estamos en la entrada de la Perla en el castillo San Felipe del Morro Vamos a entrar para la Perla, ojalá que salgamos vivos Mira el cementerio de Santa María Seguimos caminando por la Perla Llegamos al famoso letrero, nos tiramos un par de fotos Los rodillos Llegamos aquí al Morro En mi viejo, San Juan El papelito lo pueden tirar ahí todavía Ok, gracias Estamos aquí llegando a Gosalandia Ok, dale, tírate Está bajito de ahí a ahí ¡Diablo! ¡Desgombas de tiros! ¡Desgraciado! Estamos llegando aquí a la playa Crash Boat Mira qué belleza de playa Ni muy fría ni muy caliente De piscina parece Algo no muy bueno de Puerto Rico Es que parece que los días de la semana Los negocios de fiesta y de bebedera están muertos Aquí hay un área bien, bien, bien bonita Pero no hay mucha gente Llegamos aquí al castillo de Serra... 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 Serra Gine Mira la torre ahí Nos metimos aquí a comprar unos souvenirs Y por chance justo en el frente está el famoso parque de bombas Señores, tenemos un pequeño inconveniente aquí Hay un bache lleno de agua y no sabemos qué tan profundo está Antes de pasar el carro por ahí Que no nos quede muy toqueado en el medio de la nada Hay que asegurarnos que el carro pase Creo que lo mejor será caminar de aquí para llegar a la playa Día número 3 Estamos perdidos en el desierto Queda media botella de agua La tienen este Creo que vamos a tener que matarlo para quitársela Creo que llegamos al sitio de la vuelta, mira para allá Señores, llegamos a Cabo Rojo, playa, combate Última noche en Puerto Rico Llegamos aquí a Guadilla que es donde está el aeropuerto Vamos a pasar un par de horas aquí ¡Salud! ¡Salud! Bueno señores, aquí se acabó el viaje Ya vamos para el avión ¡Peace! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!